Tony, un intrépido policía, iniciará una frenética huida por las calles de la capital londinense para poner a salvo a una joven forense ajena al secreto que corre por sus venas. Amanece sobre Londres, narra dos historias, una en la actualidad y otra en los primeros siglos del cristianismo con un objetivo común, dar caza al enemigo más antiguo conocido por el hombre, Luzbel.